queso de untar otra cucharada de cacao puro unas gotitas de vainilla y mezclamos y aquí tendríamos esta mousse de chocolate que te parece una nosilla riquísimo para untar en lo que quieras o para la siguiente receta una lata de maíz entera y la echamos al bote un plátano 30 gramos de avena en polvo un huevo llenamos la lata de maíz de leche y echamos un vasito puedes echar cualquier edulcorante pero con el plátano yo creo que basta batimos un vasito de coco rallado y mezclamos todo bien cortamos una rodajita de queso de cabra encendemos la sartén a fuego medio y echamos un puñito de muesli puedes dejarlo así o echar un chorrito de miel también por encima echamos nuestra masa por la sartén y que se vaya haciendo vamos poniendo el queso por el borde con ayuda de una espátula empezamos a cerrar nuestra tortilla volcamos aquí tendríamos nuestra tortita el quesito y para rematarla cogemos de nuestra crema de chocolate que puedes ver la receta en el vídeo anterior y lo ponemos sobre nuestra tortita y aquí tendríamos ya nuestra pancake nuestra tortita ya acabada está ni la voy a romper quiero que veas cómo se queda por dentro para que tú la hagas y la pruebe y me diga vamos tiene una pinta bestial